Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hacía un montón que no me ponía las de ya en medio Pero la verdad es que no me disgusta Y así cambiar un poco No me viene mal Bienvenidos a un haul Un nuevo haul Y es que tengo cosas para enseñaros De verdad, del año ya de Ni sé, porque por ejemplo Tengo cosas de precios locos Tengo cosas de navidad Pero bueno, por lo menos Esto sé que en algunos seforas aún está Y está de descuento, así que lo podéis conseguir Quería deciros también que tenéis Un vídeo nuevo, bueno nuevo Para cuando veáis este vídeo, creo que ya llevará como 4 días En mi otro canal, os lo dejo en la cajita de información Porque he decidido hacer una nueva sección Que es como visto en Instagram Y me encantaría que todas las cosas que veáis en Instagram Así curiosas, en plan prueba esto Me la mandaseis, o sea no tiene por qué ser de belleza Porque ya sabéis que el otro canal No es de belleza, pero que me las mandaseis En plan prueba esto, que queremos saber Si funciona o no, o que hace o lo que sea Y me la mandáis por Instagram Y yo lo voy viendo y voy probando todo Y bien, vamos a lo que importa Vamos a hacer un haul que no sé ni por dónde empezar Voy a empezar por el maquillaje Y dejamos lo que es tratamiento por el final Por ejemplo Bien, voy a enseñaros este set De Let It Glow De Too Faced Que la verdad es que este tipo de sets Que saca Too Faced me parecen lo más Para poder probar productos de la marca Tener mini tallas O para poder tener variedad Porque es verdad que me encanta la marca Too Faced Pero no siempre me apetece tener O sea, gastarme el dinero en un producto grande Porque con la cantidad de cosas que tengo Sé que no lo voy a acabar Lo primero de todo es este iluminador Que la verdad es que es monisisísimo El rosa por ejemplo A mí, o sea, aquí parece rosa Pero luego lo aplicas en la piel Y es como un doradito Este es como un doradito más sutil Y este es un doradito más fuerte Me parecen monísimos Y yo por ejemplo Tengo el grande Tengo el grande Pero del Candlelight El Warm Glow Y este es el Rosy Glow Que para que veáis la diferencia Este es como más amarillo Naranja Tostadillo Y este es más blanquecino Pero la verdad es que los colores Estos son un pelín más amarillos Y estos un poco más blancos Pero todos me parece que tiran Como al dorado Otro de los productos que vienen en la cajita Es este bronceador Que yo ya lo tengo No sé si tocarlo o no No lo voy a tocar Porque ya lo tengo En el libro de los bronceadores De Too Faced Y esto entonces igual Se lo regalo a alguien Que le pueda sacar más partido que yo Pero me gusta mucho Me gustan todos los bronceadores Aunque con este tengo el problema De que tengo que pasar la brocha Bastantes veces Como para que se difumine todo Porque si no El marrón Pigmenta demasiado en mi cara Y se ve una mancha negra Entonces tengo como que hacer así Para que todos los colores Se unan en uno Otra de las cosas maravillosas Monísimas Que incluye este set Que o sea Reconozco que es Una de las cosas Por lo que lo quise coger Es esta brocha Que además es súper suave Es un corazón rosita Y no tengo muy claro Como para que sirva exactamente Pues igual para colorete No sé O sea Es suave Para ser este tipo de brochas Que van así sin más Es monísimo Y la otra cosa que viene Es este colorete Que estos coloretes A mí me gustan bastante Este es en Love Hangover Y es el típico Yo tengo el rosa ya De los chiquitines Pero este color creo que le voy a sacar Mucho mucho más partido Porque Es un naranjita precioso Y ya sabéis que yo Soy mucho más de naranjas El rosa es muy bonito también Pero Siempre acabo tirando Por este tipo de tonos Otra cosa que compré En Sephora Es este Que es el Face & Body De Make Up For Ever Que no sé si lo sabéis Pero las están descatalogando Porque las han reformulado Digamos Y ahora ya Pues mira Costaba 42,50 Y ahora está a 20 euros O la que tal Y la compré Pensando que era mi tono Este es el tono 32 Y llegué a mi casa Y yo tenía el 20 No tiene nada que ver Entonces este tono Bueno en la cámara Sí, sí que se aprecia Que es más oscuro Pero en verano No creo que me importe Porque como me gusta Ese glow Así maravilloso Y esta base de maquillaje Si tenéis la piel perfecta La podéis utilizar sola Y os encantará Pero si tenéis la piel Con imperfecciones O sea, sé Como yo Por ejemplo Aquí Podéis utilizar una base cubriente Encima de esta Y os deja ese acabado jugoso Maravilloso Nada mate También compré Esta brocha De Urban Decay Que es para polvo Porque buscaba una brocha de polvo No sé Siempre ando como buscando La brocha de polvo Es perfecta Y esta es bastante suave Está bastante bien Coge bien el producto Me parece así como La forma chula y tal No sé Así que me gusta Cuesta 30 y algo euros Y las venden en Sephora Porque yo en Sephora No las he visto Esta la compré En la boutique En Sephora No las he visto No sé si es que es como Reservado solo para boutiques O algo así Pero no lo he visto Y luego compré también El fijador de maquillaje Que además este Me parece fatal Porque yo lo compré Cuando no habían sacado Los nuevos Y tengo el normal El antiguo Que bueno Que me gusta mucho Ahora creo que simplemente Le han cambiado el packaging Y los tenéis al 40% En la web Me parece Entonces si estáis interesadas En ir a por estos Cogedlo Porque creo que la fórmula Es la misma Solo han cambiado el bote Me gustan mucho estos Para utilizar así Por todo el rostro Y fijar bien el maquillaje Todo el día Sinceramente Creo que es de los mejores Que he probado Existe también El de pieles grasas Pero no noto diferencia Con este Lo compré hace tiempo Y no he notado diferencia Así que he repetido con este Otra de las cosas Que quería enseñaros Es este dúo Que este me parece Que lo he visto Y está ahora al 20% En el corte inglés Si no recuerdo mal Es el tono Indes Galantes No sé cómo se pronuncia esto Y es de la colección De Saramon Y tiene los tonos Más preciosos De la vida Es un granate oscuro Marrón Y lo otro Es como un Metalizado Grisáceo Increíblemente precioso Y creo que esta combinación Me la compré O sea me compré este dúo Porque esta combinación Así en la caja Es como Hola que tal Necesitas este dúo Y me parece que tienen Una calidad increíble Y os lo recomiendo mucho Ahora que lo tenéis al 20% Hiza por él Últimamente estoy un poco Obsesionada Con este tipo de sombras Que son las sombras Estas que tiene Armani Que tienen muchas marcas Estas de Saint Laurent Y son como si fuese un gloss Entonces te la aplicas En el párpado Y la difuminas con el dedo O con un pincel de difuminar Y me parece que son perfectas Porque es verdad que En una pasada Se difuminan bastante Pero te las puedes volver a aplicar Como en el párpado móvil Vuelves a difuminar Y quedan preciosas Maravillosas Tengo este tono Que es el tono 7 Que sinceramente Me encanta Ya sabéis que yo soy De este tipo de tonos bronce Entonces cuando vi este Fue como Me lo tengo que llevar Y lo adoro De todas las fórmulas Que he probado Creo que la Yves Saint Laurent Es una de las que más me gusta No he probado los de Armani Creo que a la gente le gusta mucho No descarto hacerme alguno Hacerme con alguno Cuando haya unos secretos De belleza o algo así Y así los pruebo Y os cuento Pero de momento La Yves Saint Laurent Os lo recomiendo mucho Me he olvidado de enseñaros Esto de Nars Esto no es No es de la colección De Sarah Moon Esto lo tenéis normal Yo tengo el tono Bound Y son los Velvet Velvet, 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 ¿qué? Velvet Lip Glide A ver Yo cuando compré esto Parecía un labial fijo De estos que se te quedan secos Luego en el labio Nada que ver con eso O sea, nada que ver Este es el típico labial Es un labial líquido y punto ¿Que queda un poco mate? Bueno, al cabo de las horas Puede que sí que quede un pelín mate Pero no esperéis que sea O sea, a mí me recuerda un poco Me recuerda un pelín a estos labiales Los Velvet Matte Liquid de Maybelline Que todo el mundo se quejó un montón De que no secaban mate Ni nada Pues es un poco este estilo Pero este a mí para el día a día No me importa que no lleguen a secar Porque mi labio es bastante seco Entonces lo tengo que llevar hidratado Y este te lo puedes aplicar Tantas veces como quieras Una vez encima de otro Y el color este Que es el tono Bound Es preciosísimo Porque es un rosa amarronado Increíble Y moría de ganas por probar estos coloretes Que son los Casion de Lancome Este es en el tono 032 Splash Corrine Y es un tono así rosadito Bueno, como veis Tienen esta forma así Aquí lleva el espejo Aquí lleva el Casion Y luego lo puedes cerrar así Solo lo he probado una vez Y tengo que decir que me ha gustado mucho No sé cuánto dura a lo largo del día Pero es como que se integra súper bien En la piel No descarto el hacerme con más colores Porque de verdad O sea, me ha sorprendido bastante Bastante Bueno, es el que llevo puesto ahora mismo Si os lo estáis preguntando Y de verdad creo que se integra súper bien En la piel O sea, creo que parece como que No sé si es también por el tono que he elegido O por qué Pero creo que es un poco como que El color sale de ti Hace nada ha salido la colección Esta de MAC Que es la de Makeup Art Cosmetics Que es de Creo que son tres o cuatro artistas De MAC Que han diseñado sus colecciones Y la verdad es que son unas colecciones Como bastante especiales Con glosses para los ojos Son como un poco medio de pasarela Y yo decidí comprar esta paleta Que se llama The Shining Hour La compré por los brillos Porque veo brillos Y tengo que ir a por ellos Así Tengo que ir a por ellos En realidad me parece que es un poco Porque además es que la vi Esto os lo comenté por Instagram Me acuerdo Porque la vi en la web Por 33 euros Y además es que no me la compré Porque fue en plan Ah, ya la veré en tienda A ver cómo es Bla, bla, bla Llegué a la tienda La compré La fui a pagar Y fueron 45,50 Y en el momento Sabes esto que pagas con la tarjeta Y no te das cuenta Porque yo que sé Estás hablando con alguien Estás pensando en la persona Y no te das cuenta Y luego cuando estaba cenando Digo, pero esto Cuánto me ha costado Y ya lo miro Y digo, 45,50 Y me meto en la web Y ponía 33 Y este estaba agotado ya en la web Si no, lo hubiese comprado en la web Y hubiese devuelto el otro corte inglés Y a correr Pero ya estaba agotado Y entonces os lo comenté en Instagram Y me dijisteis Que a veces hacían eso en la web Porque se equivocaban No sé qué Me parece mal Quiero decir No, es una equivocación De mira, me equivoqué a un euro De 33 a 45 Hola, ¿qué tal? Entonces Me dio un poco de rabia Y estuve por devolverlo Pero Creo que Es como una paleta así especial Sobre todo Este tono de aquí Granate es maravilloso Ah Es que son unas sombras Que son Das el... Das el qué? Das el Sado Entonces Es como si fuese un pigmento prensado Pero no un pigmento prensado de MAC Porque los pigmentos prensados de MAC Prensan mejor Estos son como un polvillo suelto Que tienes que utilizar en mojado Yo lo utilizaría en mojado Aplicado con el dedo Cosas así Porque si no No sujeta tan bien Y se cae Es una paleta especial Es diferente Y por eso decidí cogerla Pero en realidad Me parece cara como ella sola Y mi duda es Estoy viendo Estos cuartetos de MAC Sabéis que cuando queréis abrir un cuarteto Hay que abertar de un lado Y sale del otro Y entonces lo podéis desmontar Creo que este cuarteto No se puede desmontar Decidme si lo sabéis Otra maravilla que desde que vi en Instagram Supe que tenía que tener Y esto es O sea, esto ya es Lo reconozco Esto es coleccionismo puro Porque ¿Quién necesita esto en su vida? Yo O sea, esto es como el que se compra sellos Para verlos Pues igual Yo igual O sea, yo esto me lo he comprado para verlo Estoy segurísima Porque es que es una obra de arte Hola, ¿qué tal? Puede ser así un iluminado Si os gusta llevar la piel brillante Creo que lo podéis utilizar por toda la cara Porque es muy muy sutil Pero Si lo queréis utilizar en plan para mejillas Y cosas así Es verdad que lo podéis ir modulando Y se va cogiendo cada vez más pigmentación Es blanquecino rosa Así que os lo recomiendo Si sois blanquitas Si sois más oscuras Igual os queda ahí muy raro Evidente Es el que llevo yo aplicado No sé si lo podéis ver Pero bueno Es el que llevo yo aplicado Y es un producto que ya os digo O sea, que es que es Es carísimo No, o sea Ya os Es que es coleccionismo total Porque además es que lleva 1,6 gramos Me dices 1,6 gramos ¿Cuánto lleva un iluminador normal? Vale El que os he sacado antes de Too Faced Lleva 10 gramos Y este lleva 1,6 Obviamente Te lo estás comprando Porque es que te apetece Tenerlo así En tu tocador En plan Es la cosa más preciosa Que he visto en la vida Pero no lo compras tanto Por el producto De hecho es que Cuando yo lo fui a comprar Ni siquiera había tester Para esto Esto de aquí Son los polvos de Sensai Los Sensai Total Finish Y es el Refill Yo ya tengo la polvera Son made in Japón Y yo ya tengo la polvera Y es que me queda nada Absolutamente nada Y creo que es uno de Mis polvos más favoritos Sobre todo Cuando necesito cobertura Estos cubren Cubren Pero tampoco quedan Muy exagerados Creo que perfeccionan mucho La piel Hago caras Porque lo estoy intentando abrir Y Si me preguntáis Yo tengo el tono 102 Que es el Soft Ivory Y vienen así Así para que luego Tú lo puedas poner en el Creo que este es mi tono Se ve un poco más oscuro ahí No sé Yo ya los tenía Y Y eso Me parece un polvo Perfecto Precioso Que necesitaba No, o sea Era en plan Me iba a quedar sin él Y era como No quiero No quiero Entonces me los volví a comprar Mi prima Se fue a Estados Unidos Bueno, a Nueva York A pasar el El año nuevo Y me dijo si quería algo Y Pensé en muchas cosas Bueno, y de hecho Le pedí también el corrector de Tarte Pero le dijeron que Que eso había que pedirlo online Que bla 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 Y otra de las cosas que le pedí Es este perfume Que es el de Elizabeth and James Nirvana Black Que me encanta Lo adoro Lo amo O sea, es Increíble Y encima el packaging Me parece demasiado elegante Es precioso Las notas que tiene esta Esta colonia Son Maravillosas O sea, de verdad Os recomiendo Si vais a Estados Unidos No es que os la compréis Pero sí que la olais Porque es maravillosa Os voy a decir las notas Que tiene por si alguna Estáis interesada Tiene violeta sándalo Y vainilla Y yo por ejemplo Nunca he pensado Que fuese de vainilla A pesar de que Amo y adoro los dulces Yo he pensado Que para mis colonias Y tal La vainilla Tampoco era algo Que me matase En esto sí O sea Hola, ¿qué tal? O sea, es maravillosísimo esto Os recomiendo mucho Que la olais Porque es increíble Y creo que es como Diferente Y por un lado Me gusta que en España No se pueda conseguir Porque así no la tiene Todo el mundo Pero por otro lado Me da mucha pena Porque la verdad Es increíble Y creo que si fuera Nos los podría atraer En Sephora también Compré esta mascarilla Ya sabéis que yo soy Muy muy fan de las mascarillas Y esta me hizo gracia Porque es para las mejillas Y para la zona del ojo Como para Iluminar la zona del ojo Y esta zona Levantarla Y a mí eso Me parece fabuloso Ya os contaré Qué tal funciona Y si funciona Compraré más Otra de las cosas De Sephora Obviamente Es el California Que es un Colorete Que la verdad Es que Creo que es como El que más bombo Ha tenido De todos los que Ha sacado Benefit A mí no sé por qué En la mano Me queda bastante fucsia Pero luego en la piel Me queda muy natural Y como más naranjita Huele muy rico No sé si ponía que huele Aquí no lo pone Pero creo que era Painilla y melocotón O algo así Y me parece un tono monísimo Pero tengo que coger bastante Para que se me note Bien en las mejillas Creo que también Ilumina bastante Y lo que es una pena Es que al principio Tiene una capa así dorada Que la primera vez Que lo utilizas Ya se va Pero es muy muy bonito Y creo que para verano O así Va a salir un set Que lleva el California Los Hula nuevos Estos que son como Más claritos Entonces si no queréis Invertir tanto dinero En un colorete Podéis esperaros A que salga esa cajita Y correr a por ella ¿Qué más? Seguimos con maquillaje Hola ¿Qué tal? Mirad si hace tiempo Que no grababa Un haul De cosas Porque tengo El labial este De María Caray Que estoy deseando guardarlo Porque es la cosa Más preciosa Que has visto En la vida Hola ¿Qué tal? Esto es una de las cosas Que compras Porque necesitas Este pacallín Yo cogí el tono Darling Creo que es Huele súper bien Como todos los labiales De MAC Es monísimo Yo ahí la Bueno es que estaréis Artísimos De ver esto Pero es que yo Aún no os había enseñado nada Cogí el tono Que me pareció Más nude Más neutro Más Si es que es un Unión Un pelín Melocotón Podría decir Me parece como Muy llevadero Para todos los días Y el pacallín O sea es que el pacallín Es Creo que no puede ser Más bonito Por eso lo compré Sinceramente Y luego De la colección De Sweet Peach Ya sabéis que tengo La paleta No me he decidido A comprar Ni el colorete El colorete No lo he comprado Porque no lo he visto En ningún sitio Pero sí que he visto La paleta De los tres colores Bueno que es como Iluminador Colorete Y bronceador No sé qué hacer No sé si debería Comprarla o no Si alguna la tenéis Me decís Pero sí que he comprado El Pure Peach Que es este gloss Que en realidad Es un creamy peach Oil lip gloss Entonces es de estos Que me gustan a mí Como el que llevo ahora Por ejemplo Bueno el que llevo ahora Es un tinte de Sephora Con otro Pero bueno Es como un brillo Pero no es un brillo gloss Exagerado Es más como un aceitito En un tono Melocotón Que amo y adoro Y huele muy bien Ay huele mucho A chuchería No sé Me gusta mucho Creo que queda muy bien Y me gusta mucho Como queda el labio Porque lo hace como Muy lisito Muy mono Me gusta un montón Y me parece buenísimo Que tenga aquí La pegatina Esta del melocotón Es ideal Y es que últimamente No sé por qué Antes no llevaba nada 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 de gloss Nunca Pero últimamente Es que llevo todos los días No sé si es porque Llevo el pelo más corto Y no se me va tanto la cara Bueno ahora sí Y no sé Es como que no se me puede pegar Tanto en los labios O porque No ando tanto por la calle Voy más en coche y tal Y entonces no es como que No sé Pero últimamente estoy Muy muy de gloss Para el día a día Un esmalte de uñas Que compré Este lo vi en Primor Sí En Primor Y lo vi Y la verdad es que Llevaba tiempo buscando Un color así Porque creo que es un negro Pero como que te hace las uñas Más No sé Es que se lo vi a alguien Hace un montón Además alguien que era Pues no sé si era japonesa O coreana En un vídeo Hace mil Entonces desde entonces Llevaba buscando Un esmalte de uñas Como gris Plata No lo sé Es que me recuerda un montón Al color este De la paleta De De Saramun Mirad Hola que tal Sí Creo que es como Este mismo color Pero en esmalte Es el tono El tono más largo de la vida Lutheran Tanaly Look Marvelous Están escritos en la cajita De información Me encanta Ay Me encantaba ese tono Y la verdad es que Ya lo he probado Y me gusta muchísimo Me parece un tono Precioso Maravilloso No O sea Este es sepia de H&M Si tenéis dudas Pero Me encanta Me parece Increíble Otra cosa más Esto me lo regalaron Y es el Es de H&M El Touch Eclat Y es un set En el número 2 Es un set que lleva Lleva aquí el Touch Eclat Que el mío ya está en las últimas Sé que hay mucha gente Que no le gusta el Touch Eclat A mí me gusta Pero más como para iluminar Que para corregir Y no iluminar En el sentido de Iluminar como un iluminador Sino Si tú aquí por ejemplo Utilizas Un tono salmón Para corregir Luego lo aplicas encima Y lo difuminas Y creo que queda Muy bonito Es para eso Para lo que me gusta Y luego llevo la máscara Volume Effect Falsil Falsil Si Que es una máscara de pestañas Que probaré Y os contaré Otra cosa que cogí Que además creo que luego También estuvo en rebajas Lo cual Me encanta comprar cosas Que luego se ponen en rebajas Pero Ya sabéis mi problema Con los lápices En la línea de agua Es como O me pintan mucho Y entonces se me corre en seguida Y se me va igualmente O no me pintan O no me duran O lo que sea Entonces vi una chica Creo que fue No me acuerdo Que decía que este negro De los demás Jacobs Era el que mejor le iba Para la línea del agua Entonces decidí coger Este que llevaba tres Y digo Mira si no me va bien Para la línea del agua Por lo menos tengo otros dos Y los pruebo He probado este He probado este y me gusta Bastante 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 Los dos marrones Creo que me encantarán En verano Porque son esos tonos Que me gustan a mí El más clarito Creo que es Sunset Ahora os lo digo seguro Pues no os lo puedo decir Porque en el propio lápiz No lo pone Pero bueno Son Sunset Rock Coa Y Black Care Me parecen Que los tonos así Como bronce y tal También Son muy Son muy yo Y son muy bonitos Otra de las cosas Que cogí De la colección esta Que ha salido De Kat Von D Y Too Faced Sinceramente Cogí esto Porque tenía el descuento Y fue como Bueno Sé que los voy a gastar Porque Ahora llevo la Better Dance X No esta Otra que tenía Me encanta Es una de mis máscaras favoritas Y así en tamaño pequeño Es como que dura mucho más Y el Tattoo Liner También lo llevo aplicado hoy No este Si no es grande Pero para viajes y tal No sé Me encanta Me parece muy mona Esta cajita Pero no creo Que la guarde Pero vamos O sea Me encanta Que haya salido este pack Y lo compré Porque además Hace nada Hubo un 25% De descuento Y tal Entonces Creo que salía Bien de precio Comprarlo Independientemente Que fuese De la colección o no Por último Cogí Por último Así como de maquillaje Me quedan Algunas cosas Para enseñar Cogí Esta Beauty Blender En el tono Color carne Porque últimamente No sé si os pasa Pero a mí Las Beauty Blenders Me están saliendo Muy malas No sé si es Solo las mías O a vosotras También os pasa Pero yo al lavarlas Por la zona de aquí Se me están rompiendo Cosa que antes No me pasaba O sea A mí las esponjillas Estas me duraban 300 años Y últimamente No me están durando Absolutamente nada Contadme Si a vosotras Porque esto de aquí Es como que tiene Es que no sé No creo que se puede apreciar Pero es como si tuviese Un hueco Debajo de esto No lo sé O sea Una cosa rarísima Pero se me están rompiendo Todas Al lavarlas Y me da Demasiada Rabia El otro día Subí por Instagram Por Insta Stories Este bálsamo De Bioterm Y por lo visto Lo han debido Según me dijisteis Algunas El que tenía Estas Es el morado Y se ve que lo han debido De reformular O sacar nuevo este O algo así Porque este lo compré En Primor Y mi intención Era comprar el morado No recuerdo Si cuando lo compré Era naranja O era morado En la foto No lo sé Pero este se supone Que es para maquillaje Water blue Y es antipolución Tengo muchísimas ganas De probar Porque todo el mundo Habla maravillas Del bálsamo De Bioterm Y la verdad es que Ni siquiera lo he abierto Ni sé como huele Ni nada Tiene esta pinta Y no Huele así Como un poco suavecito Huele bien Y es un bálsamo Que es bastante caro Pero es que en Primor Lo tenéis por 15 euros Que es el mismo precio Que el de Que el de Body Shop Entonces si lo queréis probar Está muy bien Y ahora vamos a pasar A lo que es tratamiento Cosas así Voy a empezar por esto Que es el cepillo Clarisonic O sea el recambio Yo he cogido el de El sensitive El de pieles sensibles Utilizo siempre este U otro que es azulito Me parece Que es para pieles muy muy sensibles Algo así Me gusta mucho Me parece que limpia Muy bien la piel Y mi piel es como que Lo necesita Estoy encantada De momento con este Lo seguiré utilizando Obviamente Porque Después de desmaquillarme Utilizo Lo que es el bálsamo este Y luego utilizo el clarisonic Y creo que juntos O sea juntos Me desmaquillo la cara con esto Y luego con un gel Utilizo el clarisonic Y creo que de verdad Acaba de retirar Toda la suciedad Este tónico Decidí cogerlo Porque se supone Que es Oil free Mira No tiene ni Parabenos Ni eftalatos Ni propilenglicol Ni aceites minerales Ni petrolatum Ni parafinas Ni idea Ni colores sintéticos Ni fragancias sintéticas Ni heredientes animales Y testa en Personas voluntarias Entonces Este es una loción Anti envejecimiento Al té blanco Y me apetecía mucho Probar este tónico Porque el otro día vi Además os lo puse Os lo puse en Instagram Es que no me acuerdo Como se llama Es un método nuevo Que se llama Seven Skin Method Y se supone que es un método Coreano Que tienes que aplicar La El tónico Siete veces En la piel Se supone que la primera De ellas La utilizas con el algodoncito Como para retirar Lo que te haya podido quedar Del jabón Y así Y el resto de capas Te echas unas gotitas En la mano Haces así Y te lo vas aplicando Suavemente En la piel Seis veces O sea Siete con la del algodoncito Y seis veces así Y así se supone Que todos los ingredientes Activos Penetran mucho mejor Te deja la piel Mucho más hidratada La verdad es que Me lo he puesto hoy Y chico No sabría que deciros Igual en un día Tampoco se nota la diferencia No lo he hecho con este Lo he hecho con el que estaba utilizando Porque me queda Una cosita así Y lo quería acabar Y ya empezar con este Este tiene súper buena pinta Y Ya os iré contando Si alguna vez probado Contadme Otra cosa que compré Gracias al chico De ese fuera Bueno gracias O por su culpa Es esto de Guerlain Que es el Radiant Una flash Es un Como un bálsamo Una prebase Que hace que tu piel Este radiante Y tersa Al momento Es de Guerlain Que es igual que esto Que esta maravilla De aquí Entonces pensé que si ese me gustaba Este también me gustaría Y el chico me dijo Que Que hacía que además El maquillaje te durase muchísimo El problema Es que en la caja No se nota tanto Porque bueno La caja es así Tal Pero es que Dijo Me dijo Además está muy bien de precio Tal Bueno cuesta 20 euros Y lleva 15 mil litros Así que en realidad Tampoco es que esté Tan tan bien de precio Porque este lleva Bueno Algo más barato que este Si que sale Porque este lleva 30 mil litros Y este sale No me acuerdo cuánto sale Pero más caro De 40 Entonces No lo he probado O sea es que Ni siquiera me lo he puesto En la mano Wow Vale O sea creo que me va a encantar Creo que sí Porque es Huele súper bien Y tiene una text Cuando lo aplicas Es como irisado Vale Si creo que me va a gustar Lo probaré Y os contaré Y así Pero si creo que me va a gustar Lo puedes utilizar Tanto solo Como para iluminar la piel O debajo de tu base de maquillaje Para fijarla más E iluminarla Sí creo que me va a gustar Y además es que lo cogí Al 25% Entonces bueno Me salía mejor Y compré también Este aceite De Vitali Beretta Esta marca La venden en Sephora Porque me pareció Lo máximo Se llama Marula Es que es un aceite Autobronceante Pero es que no es solo eso Es un 3 en 1 Entonces es Un aceite autobronceante Es Que te da Un tono Instantáneo Bronceado Y Tiene protección solar Hola Hola que tal Es así El bote Me imagino que esto habrá que mezclarlo bien Porque lleva los colores Un poco raros Si al agitarlo es como que se pone todo el mismo color Y me lo compré Porque Me apetece Volver A tener algo de color En mi vida No lo he probado Bueno ya veis que lo acabo de abrir Ahí está cerrado de aquí todo Bueno No lo voy a abrir No se huele nada Ah y esta barca vital y grata Era famosa Porque sacaban los autobronceadores Sin 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 aroma Que ya sabéis que algunos autobronceadores Son como Perdona Pues se supone que estos no Mmm Me apetece mucho mucho probarlo Algunas veces me preguntáis ¿Cómo te aplicas el autobronceador? Tal Y es en plan Mmm No se Normal Creo que fue Yatlingin La que Me enseñó algunos trucos Para aplicarlo mejor Entonces Si encuentro aquel vídeo que hizo ella Os lo dejo en la cajita de información Que aunque no entendáis el inglés Es como muy visual Lo que hace en plan Pues te aplicas crema hidratante En las zonas más conflictivas Así el autobronceador No coge tanto ahí No se Ya os lo dejo Si lo tiene aún todavía en su canal Os lo dejo en la cajita de información Y así lo veis Vale Y ahora ya os voy a enseñar dos limpiadoras Y os dejo en paz La primera de todas es esta Que es Pearl Luminate Brilliant Deep Cleanser Hola que tal Es de la marca Skin79 Y voy a abrirla Porque está aquí cerrada con un cero Para que veáis La preciosidad que es Mira Uy 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 No sé si esto no está roto Bueno Esto igual no tendría que estar así Pero salir sale igual el producto Debo decir La cosa es que este gel Se supone que lleva como perlas Disueltas en él Y te va a dar Aquí detrás no pone absolutamente nada Es made in Korea Y os voy a leer lo que pone aquí Que igual Nos enteramos más Eh Lujosa limpiadora De un solo paso Que aporta un efecto de luminosidad E hidratación Gracias a la acoya No sé lo que es la acoya Cápsula de perla y aceite de coco A coña La acoya es la cápsula De aceite y perla de coco Bueno Y lo que se supone es que El aceite de coco Conocido como el secreto de la belleza De las estrellas de Hollywood Se deshace del maquillaje Yo lo utilizaré después Pero es pegajoso No sé si lo podéis ver Que me hace aquí unos hilos Bueno La cosa es que se supone Que te deja la piel limpia E iluminada Gracias a las perlas estas Maravillosas que tiene Y por último Os voy a enseñar otra Que compré equivocadamente Porque es esta De natura sibérica O sea Equivocadamente Porque yo pensaba Que era para utilizar Todos los días Y digo Por la noche utilizo el Clarisonic Y por la mañana Para no ser tan agresiva con la piel No utilizo el Clarisonic Que ya no me tengo que desmaquillar Entonces digo Voy a comprar este jabón Que la gente habla también de él Y me hago una limpieza profunda Por las mañanas Sin necesidad del Clarisonic Pero Es que pone que lo utilices Una o dos veces por semana Entonces sí Lo estoy utilizando Una o dos veces por semana Y me está gustando Bastante, bastante, bastante Lleva esta esponja Que la tienes que merecer Y luego la vas metiendo aquí Y te lo vas aplicando en la piel Ya la he utilizado varias veces Huele increíblemente bien No sé a qué es Es como un regaliz Algo buenísimo Me encanta Y Me gusta mucho utilizarla O sea La compré Pensando que era otra cosa Pero la verdad es que Tengo que decir Que estoy contentísima con ella Y No me parece especialmente Cara Quiero decir Que cuesta unos 15 euros Que aún es Pero es que tienes aquí Para ti Para tu familia Para tus amigos Para tus vecinos Tienes aquí Para todo el mundo Porque de verdad Esto no sé cuándo se va a acabar Y ahora sí amigos Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy ¿A quién no le gusta un haul? A mí me encanta un haul O sea Yo creo que de hecho Es de mis vídeos Favoritos Tanto de ver como de grabar Porque cuando me lo pongo Todo aquí en la mesa Es como O sea Me hace feliz No lo puedo evitar Me hace feliz El ver las cosas Y muchas de ellas además Que es que las compré el otro día Y no las he probado Entonces es como ¿Sabes cuando en plan Me te apetece desmaquillarte Para volverte a maquillar Y poder probar todo? Pues en ese momento estoy Entonces Pues sí, eso Muchas gracias por el siguiente vídeo Adiós